¿Qué anda construyendo Capricornio? De todo. Porque Capricornio además tiene desde el año 2008, esto no es una novedad, al planeta Plutón visitando su signo. No es una novedad, pero sí es una condición muy especial. Porque sólo los capricornianos que estén vivos ahora, y que hayan estado vivos desde 2008 y extiendan su vida hasta 2023, tendrán el tránsito completo de Plutón. La gente que ya falleció no lo ha vivido. ¿Cómo sabemos esto? Porque la astronomía nos apoya. Y sabemos hoy que Plutón, además de tener órbitas de 284 años, dos siglos y medio, tiene cinco lunas. Así que querido Capricornio, construye cinco escenarios distintos y diferentes. No existe el tema de una sola posibilidad. Eso sí Capricornio, ahora no se me busquen cinco novios o cinco novias. Cinco parejas, no. Pero en el tema de los problemas, no te quedes con la primera solución. Y no te ahogues en el vaso de agua de que no hay soluciones. Hay algunos países capricornianos, y no los aburriré en este momento con eso, que están encontrando soluciones a sus problemas. Pero si tú eres Capricornio, nacido con luna en Capricornio, o ascendente en Capricornio, o todavía más, tienes un Capricornio en casa, o eres pareja de un Capricornio, bendice las múltiples soluciones que la vida te ofrece.